hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar el tema de que la encuestadora panameña galop ha sacado unos datos sobre la inseguridad en el ecuador en varias ocasiones hemos sacado información de esta encuestadora por ejemplo que ecuador se convirtió en el país más inseguro de la región donde los que más se quieren ir del país y ahora que ecuador está junto hacia la par con perú de que son uno de los países donde si tú vas por las calles caminando sea mañana tarde noche o madrugada vienen los dueños de la gente no y te quitan lo tuyo así es esa es la nueva encuesta que ha salido y créanme que esto causa risa si recuerdan el vídeo que les habíamos conversado sobre que daniel no voy a querer quiere organizar la copa américa del 2028 igualito a lenín moreno con su mentira del mundial para el año 2030 así es el mismo cuento el mismo show y les repito ustedes creen que en ecuador está preparado para organizar una copa américa si vean los problemas que tenemos así es vean los grandes problemas que tenemos en todos los sentidos no sociales políticos económicos infraestructura hotelera vial etcétera etcétera bueno vamos a mostrar la captura de pantalla de la encuestora galop ahí está vean lo que dice que según la última encuesta de galop de enero de este año ecuador y perú comparten el primer lugar con un preocupante 47 por ciento de víctimas de asalto en los últimos cuatro meses mientras tanto el salvador se posee posiciona en el último lugar con sólo un 7 por ciento entonces aquí tenemos varios países no aquí tenemos vamos vamos desde el más seguro el salvador todos sabemos que el salvador con nadie bukele es el país más seguro de la región tiene 7 por ciento luego viene panamá con un 13 costa rica 14 honduras 19 guatemala 19 república dominicana 22 bolivia 27 colombia 35 nicaragua 40 y perú con ecuador como usted está viendo 47 por ciento y vean así es como sola la cosa de la vida no aparece bueno no aparece ni venezuela no aparece argentina brasil etcétera etcétera pero seguramente estoy aquí este dato es para los países que están aquí no como ecuador no tanto como en argentina en venezuela no se escucha tampoco en chile tampoco no se escucha tanto de todos los asaltos pero aquí comparan como el país más seguro que es el salvador entonces ahí está esto es contundente mis estimados amigos y esto es porque la conmebol o la fifa o cualquier persona que quiera organizar un evento sea deportivo cultural concierto etcétera aquí en el ecuador porque lamentablemente nuestro país no da hay que hay que decirlo no hay que decirlo con el corazón ahí con la mano en el corazón de que nuestro país ecuador es un país hermoso bonito pero lamentablemente la seguridad no se puede ustedes se imaginan turistas de argentina de brasil de colombia de chile de bolivia de uruguay etcétera viniendo guayaquil amanta a machala esmeralda un poco la sierra quito a cuenca cuando esos lugares son más tranquilos y barra etcétera principalmente aquí en la costa los tranquila así es le quitan todo ese no no se puede no da por ningún lado para hacerla estas copas américa o mundial o cualquier evento vean en ese poco luis miguel este cantante mexicano que a regañadientes y a la patada y puñete como se dice dio el concierto porque incluso se quería ir así es para que se encuentra que ecuador no es atractivo y si ustedes ponen el mapa así es el mapa de países por ejemplo aquí colombia chile perú son países donde van los artistas a dar sus conciertos porque son países más tranquilos así es mientras que ecuador es un país no atractivo para los conciertos sino no es un país atractivo para los grandes artistas de de aquí de américa del sur por ende se van a brasil se van a méxico se van a argentina etcétera etcétera entonces ahí está esa es la realidad de que la derecha en estos siete años de gobierno con lenin moreno guillermo la señora con daniel noboa prácticamente ecuador se ha convertido un país no deseable para poder hacer turismo para hacer eventos internacionales en deportivos culturales etcétera no atrae absolutamente nadie que si la verdad como se arregla todo este desastre pues se puede copiar un poco no completamente se puede hacer un poco de bukele un poco lo de correa un poco de antimafia etcétera etcétera por el cobre está bien complicado para tratar de salir así que eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias estimados amigos darle me gusta crear los comentarios que piensan de esto y comparte para que llegue a más personas suerte chao